El verdadero chef de cocina tiene sangre en sus manos. Aquí están varios de mis invitados. Pueden ver a la reina Elizabeth, Boris Yeltsin, David Cameron y George Bush. La reina Elizabeth y George Bush. La gente viaja a esa hacienda a buscarlo especialmente. Ahora los patos se entregan directamente a nuestro restaurante y los traen dos veces a la semana. Hoy tenemos dos y los jueves tenemos cuatro. Los mismos vienen de Burgaut, que es un distrito de Cheyenne, situado a unos 30 kilómetros a lo largo de la costa atlántica en una región muy ventilada. Los patos siempre vienen con su cabeza. Esa es la prueba de que servimos un pato auténtico de Cheyenne. Si no tuviéramos la cabeza, no podríamos hacer esa receta. Los patos se matan de una forma específica. Se estrangulan. Al ser estrangulados, toda la sangre queda dentro del pato. Por eso es probable que no tengan un hermoso color. Se parece a un pato pequinés, pero se sirve de manera diferente. Un poco de aceite y masaje final. Ahora vamos a asarlo para proporcionar un poco de color. Después de asarlo, lo ponemos en el horno... ...a 180 grados durante 15 minutos. ...a partir de aquí, todo comienza. Nos gustaría presentarle a Canar a la Prese... ...o Prese Canar. Ambos nombres se pueden usar. En estos momentos, eliminamos el hígado, así como el riñón. Y regresamos a la cocina. Vamos a hacer un pastel de hígado. Y aquí vemos la estrella del espectáculo. Que es la sangre del pato Canar. No sé cuál es la parte más difícil. Mirarlo o girarlo. Ahora calentamos la sartén. Y la caramelizamos con coñac. El alcohol se quema, sin embargo, permanece el sabor intenso y maravilloso del coñac. Y ya que el pato tiene origen español, le añado vino cherry. Después de haberlo reducido, añadimos el caldo de pato con vino tinto. Este es un proceso que puede durar unas horas. Por eso ya habíamos preparado eso con antelación. Luego, añadimos esa mezcla y dejamos que hierva y se reduzca. Ahora, cuando el hígado y los riñones se removieron, los añadimos a la salsa. Luego, la parte más emocionante de esta receta es cuando añadimos la sangre. Ahora llegamos a la parte favorita del chef, que es la degustación. Ninguna receta francesa está completa sin tres ingredientes. Y esos ingredientes son mantequilla, manteca y otra vez manteca. Damas y caballeros, este es el canar prese. Para probar la autenticidad del pato, el mismo viene con su cabeza. Este plato se sirve a los hombres con la lengua del pato. Las mujeres pueden disfrutar de papas rellenas o también nos gusta llamarles su flé de papa. Aquí tenemos algo único. Cada invitado que pide el pato recibe un certificado original abstracto con diseño enumerado. Por ejemplo, el número de este es 530. Eso no es solo un presente, es una obra de arte. Le leeré solo a usted. Probablemente la receta clásica francesa más espectacular como canar a la prese fue preparada en el restaurante Vicente donde se usan los patos de la granja Cheyenne del distrito Bougaud. Los patos son criados para aprovechar su carne y crecen en una zona muy ventilada en Francia. Se les permite moverse un área especial donde ellos pueden tener forrajes únicos y están libres durante ese periodo alimentándose incluso de caracoles. Cuando los patos cumplen ocho semanas son recogidos y luego son entregados al mercado y en este caso a nosotros.